Amigos de Tu Brother TV, estamos con los actores principales de la obra, nos volveremos a encontrar. Cuéntenos cómo se han sentido en esta aventura de sumergirse en todo el mundo de Bollywood. De hecho, la aventura ha sido muy bonita, ha sido prácticamente un viaje a la India. Enterarnos o tener que empaparnos como actores de la cultura, de sus historias. Nos hemos contagiado con la historia, con sus estilos, romance, el baile, tener que aprender ciertos pasos que son propios de allá. A pesar de que la obra no toca aspectos muy tradicionales, no es una obra tradicional, es moderna. Igual, tiene ciertos matices que solo en India se pueden descubrir. Ha sido muy lindo, muy lindo. Y bueno, después de tres meses estamos teniendo los resultados ya acá en escena. ¿Cómo ha sido el reto de interpretar dos personajes en escena? Pues, créeme que es la primera experiencia que pasó. Nunca lo había pasado. Me gustaba en algún momento pasar por eso y bueno, me tocó. Me he tenido que preparar mucho, hemos tenido que ensayar mucho, hemos tenido que tener química. Ha habido momentos en que tengo que cambiar de una manera, en cómo lo digo, a otra manera. Bailar, que tampoco no es muy fuerte bailar, pero también he tenido que bailar. Pero, ahí, no sé, hemos gozado la obra prácticamente. Es la tercera vez que hago una escena hindú. Y pues, esta creo que ha sido la más profesional con personas que ya tienen más experiencia en el campo. Es una nueva experiencia creo para todos y que igual se van a divertir, la van a pasar muy bonito. La obra toca también un tema, digamos, que de la religión, cómo toman la religión allá, ¿no? Si se son guiados por la religión o tal vez decidir tener libre albedrío, ¿no? Coméntanos un poco sobre eso. Sí, justamente allá en India, pues, hay bastantes religiones, ¿no? Justo en Punjab es la religión de los Sikhs y lo bueno es que esa religión contempla la igualdad entre hombre y mujer. Entonces, ella puede elegir qué estudiar, qué seguir, qué practicar, qué no practicar. Y también deja que sea libre, o sea, permite o sabe que ella puede ser también libre para amarlo o no amarlo, ¿no? Entonces, esa parte es muy bonita porque debe haber libertad en el amor. Al igual que la equidad, ¿no? De hombre y mujer para las oportunidades, para todo lo que quieren hacer, ¿no? Para lo que quieran seguir, para las metas, objetivos. Es bien importante ese tema que toca. Uno puede amar a mil personas, pero también depende de la persona si quiere, si es contribuido a su amor. Entonces, en este caso, Azurinde la ama desde la primera vez en que la ve, de cómo baila, de cómo es, de cómo es su sencillez, de ella misma. Entonces, refleja un sentimiento muy puro en él que hace que cometa todas estas locuras y que de alguna otra manera también haga caso a todo lo que ella hace. No es tan machista ni nada de esas cosas. Más bien es muy con él el sentimiento que él siente. Y además que creo que es algo que recién está sintiendo porque nunca lo había sentido. Entonces, es algo nuevo para él. Si bien es cierto, por cuestiones del destino, están como que presionados a casarse. Igual, algo que sucede es que ellos construyen día a día esa felicidad. Van nutriendo, van nutriendo ese amor para que al final Tani, pues, decida algo. ¿Podemos realizar una invitación a los seguidores de Tu Brother TV para que vengan a ver la obra? Les invitamos a ver, nos volveremos a encontrar. Es una historia hecha de amor, de felicidad, de amistad, en el cual la van a pasar muy bonito, la van a ser muy chévere. Es en familia, pueden venir, así que no se la pierdan. Estamos casi todo julio. Baile, comedia, romance, este 4, 8, 9, 10, 15, 16, 17 de julio. Somos viajeros en el camino del amor. Nos volveremos a encontrar. ¡Gracias!